hola poqueángeles hoy les voy a enseñar cómo hacer un micrófono solapero casero para todos sus youtubers que quieren tener un mejor audio en cada uno de sus vídeos es algo sencillo algo práctico y empecemos ahora mismo cómo es que se hace todas nuestras herramientas de trabajo como tijeras audífonos handsfree y el tris que es un pegamento ahora iniciamos como te puedes dar cuenta estiras bien el cable de los audífonos no necesariamente tienen que ser nuevos algo son reautorizables esto es muy fácil de hacer lo que estoy mostrándote es paso a paso lo que tienes que hacer con las tijeras vas a empezar a cortar no no el que tiene el micrófono no el del otro lado ahí te estoy mostrando cómo es lo dejas a un lado lo que nos sirve el que tiene el micrófono es el que necesitamos a usar de nuevo con nuestras tijeras lo que vamos a hacer es cortarlo para que nos quede solo lo que es el área del micrófono ahora con la pinza de cabello es lo que necesitamos para colocar que es lo que nos va a ajustar en la ropa ahora lo que necesitamos es el pegamento tris lo voy a colocar sobre el cable bueno este pegamento es muy bueno solo tengan un poco un poco de cuidado no se vayan a untar los dedos de dejar que este pegamento se que colocas en la pinza de cabello y listo porque ángeles este es el resultado que tenemos nuestro micrófono solapero acá está mi celular en donde lo tengo conectado para que capte mi audio lo único que tienes que hacer bueno te lo vas a colocar debajo de la ropa para que se sostenga acá lo busca digamos en este acá tenemos para que tome como el sonido de mi voz acá lo tengo no se nota mucho y listo fácil práctico económico y sencillo y todo en casa suscríbase a mi canal vean todos mis vídeos son muy variados son muy útiles así que suscríbase a mi canal ahora mismo ahora mismo si no están suscríbete déjame un comentario y un like cuento contigo